Chavales, primer vídeo de 2024, antes que nada feliz año a todos los que me veis todos los días aquí por YouTube Así que vámonos con el primer vídeo de EA Sports FC24 de 2024 Y encima es un SBC que hay que hacer sí o sí, obligatorio, en EA FC24 Antes de ver el vídeo chavales, como os estáis viendo por aquí en pantalla tenemos un nuevo patrocinador de páginas de monedas Tenemos FIFA Coin, la mejor página de monedas, la más barata y la más segura Y encima con el código ESPA tienes abajo 5% de descuento para comprar monedas para FC24 Así que si quieres comprar monedas tienes abajo en la descripción cifacoin.com Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a nuevo a mi canal y como os estáis viendo el título y la miniatura En el vídeo de hoy vamos a ver el primer vídeo del año 2024 en mi canal Un SBC obligatorio que hay que hacer sí o sí, pero sí o sí, en EA FC24 Súper barato y que nos va a dar un sobre muy muy bueno que espero que tengamos suerte, que lo abriremos Ahora, así que bueno, antes que nada como bien he dicho, feliz año 2024 a todo el mundo Esperemos que nos toquen muchísimas cosas este año Y espero también que me dejes un pedazo de like, una buena suscripción Me cae ya y nos vamos al juego a ver qué es este nuevo SBC Antes de ir con el SBC del vídeo, como siempre, repasamos los objetivos que hay nuevos en el juego Deciros que también vais a ver en este vídeo el sobre de 20 más 84 y 3 más 87 de la mejora de inicio de sesión diario Ya sabéis que ayer se acabó y que vamos a ver mi sobre Realmente no hay gran cosa, ha salido lo de Jerry Mina este Vale, que te dan a Jerry Mina y te dan también algunos sobres, vale Yo como estáis viendo, he completado ya dos, me faltan otros dos Y dan 2 más 80, 2 de 83, 2 de 81 y 2 de 82 No está mal, son sobres normalitos, pero que vienen bien para recoger media, vale Creo que no hay tampoco gran cosa Está esto, que creo que ya lo enseñé en su día Que sí que ahora que son bastante sobres, pero tampoco son gran cosa Así que, si no lo queréis hacer, no lo hagáis Este sí que verá que está bien 5 más 84, 5 más 84, 11 más 81, 5 más 80, 5 más 80, 5 más 80 Y bastantes jugadores, vale Este sí os recomiendo que si podéis que lo hagáis Que son de full draft, vale Y la verdad que coño, ni tan mal Así que verá que le quedan 13 días Así que daros prisa porque son buenos sobres Y se pueden conseguir aquí cositas, vale Y como bien he dicho La mejora de inicio de sesión diario, como estáis viendo, yo ya lo he completado Vamos a abrir ahora los sobres A ver si tenemos suerte Porque como bien sabéis, el día 12 que fue ayer Dieron el último Y dan 20 más 84 Y por completarlos todos, 3 más 87 Así que vamos a abrirlo ahora del tirón, vale Antes de ir con el SBC del vídeo Fijaros porque ya tengo la última plantilla de Eusebio La última de 89 Y vamos a entregarlo Y vamos a recibir a Eusebio en nuestro equipo, chavales La verdad que tengo bastantes ganas de probarlo en el siguiente FUT Champions Que por cierto, este FUT Champions ha ido regular el equipo, vale Bueno, el equipo no Yo, el juego, no sé qué ha pasado Que me he hecho otra vez 11 victorias No sé qué pasa, que no pasó de ahí Pero bueno Recibimos a Eusebio, chavales Fijaros qué pedazo de carta espectacular Todavía le quedan como 50 días o sí 45 o así, 47 Me ha sobrado muchísimo tiempo Y fijaros, chavales 93 de ritmo 93 de tiro 92 realte 79 físico Carta espectacular También vamos a ver este sobre De este player pick De héroe Ojito Buah, lamentable Este sobre Como este player pick Es de héroe Y de Triple amenaza, vale Voy a coger a Seguramente a Clever por medio Voy a hacerme otro Como estáis viendo Elección de héroe O triple amenaza El segundo que hago Porque puede tocarme Yaya Touré Que es el que quiero que me toque El de triple amenaza Que vale 1.600.000 Así que vamos a ver Si tenemos suerte, vale Segundo héroe player pick Y tenemos Ococha Y bueno Vámonos ya con el sobre De 20 más 84 Vamos a ver Porque caminará Supongo Español Defensa Ojo, ojo Del Barça Será una tía supongo Efectivamente Irene Paredes Es doble caminante Vamos a ver si el de atrás es bueno Porque la verdad que no me gusta La media que ha salido Para ser 20-84 Griezmann por detrás A ver Sinceramente Sin más el sobre La verdad Sin más Vamos a ver por detrás Bueno, ahí Bien Mucho 86 Por lo que veo Bueno, Modric Andrabaño por detrás Pero bueno El sobre la verdad que no me ha gustado Una mierda Vamos a ver también El sobre O mejor dicho El play pit de revisión del año Con lo que ha tocado En el de 20 más 84 Vamos a ver Lamentable Ya no está bugueado Aquí ya sabéis que me tocó Garrincha Y ya parece ser Que los iconos Ya no salen Tercero que abro Y tercera mierda Me he preparado también Doble más 85 Y creo que es icono Chavales Español Defensa Si, si es icono Icono chavales Icono Ojo Fernando Hierro Fernando Hierro Icono De Navidad A ver Es icono Me ha hecho ilusión Pero No lo voy a usar Porque tengo a Bandai A Militao Y aunque si que Tiene buenas stats Tiene 99 defensa Que no está nada mal La verdad Pero No lo veo Pero bueno Si es icono Que me gusta ¿Vale? ¿Cuánto vale? Vale poco Por eso he dicho que no creo que lo use Así que verdad Que quiero cambiarme ya A Militao y a Bandai Por cartas especiales Para no tener la defensa De oro Y el resto de equipos Chetadísimo Pero bueno Me ha tocado icono chavales Así que ni tan mal Y bueno chavales Vámonos ya Con el SBC Del vídeo Que es este partido rápido De año nuevo Como estáis viendo Dan sobre de 100.000 monedas Y es súper fácil Como estáis viendo Es entregar Esta plantilla por ejemplo Que son Varias ligas Bueno Tenéis los requisitos por ahí ¿Vale? Súper fácil Hay que hacerlo Sí o sí Porque dan sobre de 100.000 Y a lo mejor te cuesta 5k como mucho ¿Vale? Así que bueno Vamos a abrirlo A ver si tenemos suerte Sobre de que vale En teoría 20 pavos Así que en principio Tiene que pegar algo Nos aseguran más 84 Le doy Y vamos a ver si carga Porque ya sabéis Que no carga nunca Tenemos Inglés Portero Buah Que bola Ni idea Ni idea de quién es ¿Es una tía? Ah no Es Ramsdale O sea Nos aseguran 84 Y sale 84 Espectacular EASPOR Por detrás Por detrás Tenemos un IF Al menos chavales Por lo menos Que el IF Nos viene bien siempre Para SBCs Pero el sobre Me ha tocado una rafa de mierda Así que verdad Que merece la pena Porque no cuesta nada Y da un sobre Bueno Que a ti a lo mejor Te toca en papel Pero a mi No me ha querido tocar una mierda Así que chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Mañana seguramente Tendréis mi nuevo equipo Con Eusebio Que ya os digo yo Que vale casi 10 millones De monedas Es espectacular el equipo Yo sinceramente No entiendo Que está pasando este año En mi cuenta Que me toca de todo Es increíble Así que bueno Hay que seguir aprovechando El bug Este 2024 Así que si te ha gustado el video Déjate un pedazo de like Suscríbete al canal Si no estás suscrito Me calla Hazte el SBC De 100.000 monedas Porque coño Merece muchísimo la pena Y decirme abajo En los comentarios Que os sale en ese sobre Vale Ya habéis visto Que yo no he tenido suerte Pero merece mucho la pena Hacerlo Vale Así que me callo Y nos vemos En la próxima chavales Chao ¡Suscríbete al canal!